El Gobierno del Nuevo Chimayhuacán te invita a que asistas con tu familia al concierto de los Niños Cantores de San Florian, Austria, que se llevará a cabo el próximo domingo 2 de julio en punto de las 6 de la tarde en el Teatro Auditorio Acolmixtli, Nezahualcóyotl, ubicado en la cabecera municipal. Disfruta de uno de los coros más importantes del mundo e interpreta temas de grandes autores como Strauss, Mozart y Bisset, entre otros. No lo olvides, el coro de los Niños Cantores de Austria en Chimayhuacán, el próximo domingo 2 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Auditorio Acolmixtli, Nezahualcóyotl. La entrada es libre, no te lo puedes perder.